Bien, en este día estamos haciendo la entrega del premio a la señora Yolanda, quien ha sido la beneficiaria del reembolso de la pensión que ella ha cancelado por medio de la banca electrónica. Bien, esta campaña ha tenido vigencia desde el 1 de septiembre al 30 de junio de 2017, en el cual han tenido tres sorteos, 60 ganadoras. El primer sorteo fue el 7 de diciembre. Y todos los beneficiarios de esta campaña se han publicado dentro de la página web del banco. Este reembolso consiste en el reembolso de la pensión cancelada por medio de la banca electrónica, las pensiones que se han cancelado de diferentes centros educativos que se encuentran dentro de nuestra institución. Pagamos por aquí, por medio de este banco, sería mucho mejor, porque en verdad, por lo que nosotros, los que trabajamos, es un beneficio para no estar preocupados a cada mes que pagar. Entonces, que cada mensualmente de nuestros sueldos nos descuenten de ahí las pensiones, y es un beneficio más para nosotros. Mucho reembolso de dirigidos, así como ahora nos hemos salido, o por ejemplo yo, como ahora me he salido con un sorteo, mucho agradeciendo aquí a todos los de aquí del banco, a los algerentes, todas las aquí presentes, agradeciendo así por muchos beneficios que nos brindan los otros. Sigan participando, porque esto no es ni búlga ni nada, se ve lo que sí es verdad que se cumple con muchos premios, ganamos, pero así tenemos que colaborar con nosotros. La señora Patricia Reynoso da a conocer que el Banco de Loja está próximo a cumplir 50 años de vida institucional. Se ha venido desarrollando campañas para nuestros clientes que tengan cuenta de ahorros y corriente desde el año 2015 como retribución a su confianza y fidelidad. Durante las campañas anteriores, el banco ha premiado a 140 clientes a nivel nacional con electrodomésticos, vehículos y dinero en efectivo. La campaña del ahorro regalón, esta campaña se ha iniciado ya que el Banco de Loja está próximo a cumplir 50 años de vida institucional. Desarrolló esta campaña, la cual entró en vigencia desde el 30 de septiembre de este año y termina el 31 de diciembre de este año. Se han venido dando sorteos mensuales de electrodomésticos. El sorteo final es el 6 de enero de este año. El mismo que es un auto, cero kilómetros Nissan Versa, 1.6 año 2017. Invitar a todos los contadoristas del banco que sigan participando. Todavía tienen tiempo para la participación del sorteo del vehículo que todavía termina el 30 de este mes. Invitarles para que sigan ahorrando.